Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Con Kendall General Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Los vecinos Sencillo, el que se cae con la morra de la chidota Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Este pack Con Topac dicen Con Topac esos güey ¿Tú carnalazo? No sé güey, con quien sea, ahí me ponen alguien guapo Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con la hermanastra más fea de Shrek ¿Qué era París y Tallada por los mismos ángeles? Yo a mi papá, fue borracho Pinche chamaco Pero yo tengo la culpa por consentirlo demasiado Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No creo que me parezca ningún famoso, yo joder Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Ay güey, Brad Pitt, yo creo que me hice muy seguido Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? El de mi villano favorito A Gru, güey Una frase güey, acá de Gru ¿Sabes cómo le es? Soy Ricardo de la Cotorriza ¿A qué famoso creen que se parecen? Yo me parezco a Mirabel de Encanto Habla de Bruno, no, 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 no ¿A qué famoso crees que te parecen? A Romeo Santos A Romeo Santos La aventura es más divertida Libro Calparino Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Con Thor ¿Con Thor? He hecho unos cambios en mí ¿A qué famoso creen que se parecen? A Jennifer Lawrence ¿Tú, carnal? César Noval César Noval César Noval De los besos que te di, amor ¿Ese es nuevo? No, la verdad yo no sé Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? A la madre Me han dicho que Carlos Rivera, güey, pero es puro mame Oye, ¿sí te parece? Gracias a Dios Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Al güey de Yu, principal Si te confundieran con un famoso, ¿con quién crees que sería? No sé, tú dime El vaturo más grande, valiente y guapo Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? A mí me dicen que me parece que un güey que se llama Erasmo No, 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 Catarino Si te confundieran con algún famoso o famosa, ¿con cuál crees que sería? ¿A quién, a quién, a quién? No, porque luego se va a enojar Se habla de los locos Adams, la esposa Amorticia Amorticia No me enojo Silente, silente En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Jala, jala Con Alexis Vega Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Fíjate que cuando yo me rapo, siempre me dicen que me parezco al jera, a veces De BMX Y ahí te ponemos pelón Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Siempre me confunden con el cabrón del duelo El duelo Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No, no sé, es la neta Junta a mi carnal Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? Millonario, cabrón Si te confundieran con un famoso, ¿con quién creen que sería? Nate de Euphoria Camarada, ¿a quién crees que se parece? Si alguien te equivocó a una persona famosa, ¿quién te equivocó? No te entendí ni verga, no sé inglés Eh, racita, esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Suscríbanse al canal, activen la campanita Y como ya saben, pórtense bien y bye Pero fuiste mala, mala, mala conmigo Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN